bienvenidos a un vídeo más de alma viajera que los saludamos con muchísimo gusto vale como andas muy muy bien bien contenta y animosa porque nos encontramos nada más y nada menos que en donde el mar andamos visitando celaya guanajuato amigos y bueno visitar celaya un fin de semana y no venir a ver el fútbol pues es como no venir y bueno por suerte este fin de semana tocó que juega el equipo y así que bueno nos encontramos aquí en el estadio miguel alemán valdés porque ustedes pueden ver ya está la gente llegando ya el ambiente ya empieza a sentirse ya ahora sí que ese ambiente ya empieza a sentir la emoción ya ahorita en un momento vamos a acceder por ahí vamos a ver y a mostrarles a ustedes cómo se vive aquí en celaya en el estadio este ambiente ambiente es que es muy bonito que la gente venga pues apoyar a su equipo verdad creo que van a ahora sí que contra los correcaminos verdad entonces bueno pues vamos a ver qué tal se vive así que acompáñenos en este vídeo algo diferente pero vamos a mostrarles lo que se vive aquí en celaya vamos ya estamos aquí dentro de lo que es el estadio ya la gente ya empieza a llenar lo que es esta área verdad vale ya se está empezando a llenar ya se empieza a sentir esa vibra bonita energizante de apoyar ese equipo y luego ya la gente desde ahorita pues ya comprando sus bebidas sus botanas todo lo que vas a comprar para poder disfrutar de este gran encuentro no pero a mí me gusta siempre el ambiente que está en el estadio de mucha alegría me gusta ver las familias sale aquí reunidas porque aquí vienen chicos grandes de todos los edades sí claro que sí la convivencia verdad claro es que es ese momento para venir a disfrutar y yo creo que algo que nos caracteriza a los mexicanos es que nos encanta el fútbol yo no sé mucho de fútbol amigos a mí si me preguntan de jugadas y de todo eso no lo entiendo mucho pero sí soy de las que vengo y apoyo al equipo y a vivir esta experiencia yo creo que es única si no el venir aquí reunirte el echar el relajo el gritar el gol ya está ahí está saliendo acá mira los jugadores que son los del equipo visitante no entonces pues por eso ya me vamos a ver qué tal qué tal el ambiente que tal que tan este ahora sí que que tan así apoyen a su equipo no porque hay lugares donde sí con todo contra el equipo visitante no entonces ahora vamos a ir viendo ahí empiezan la gente sigue llegando en las entradas seguían las filas en la compra de los boletos en taquilla también estaban por ahí las filas no pero bueno ahorita le sigamos platicando más de este ambiente ustedes sigan viendo porque no necesitamos platicarles necesitan verlo bueno amigos pues algo que no nos podía faltar estando ya aquí verdad dale es la botanita claro mira aquí disfrutar del partido de fútbol botaneando bebiendo bueno es que te dijeron que tenemos que comprar cerveza casi a fuerza es que sabes que al mitad yo creo que el venir a el estadio de fútbol yo creo que es el obligatorio no el disfrutar de alguna bebida así no y bueno ahí están los aplausos porque están presentando al equipo local al equipo de casa y por ello bueno pues ya ahí está ahí está la porra creo que ya están empezando a calentar por ahí están presentando a los jugadores eso es bueno pues nos dejamos viendo nosotros vamos a ponernos aquí ya con todos son las alineaciones las que están presentando en este momento por acá nos están diciendo jajajaja bueno estaremos atentos para ver cómo queda este juego lado amigos se vive la alegría de la porra ahí se escucha padre al mí de aquí venimos a sacar todo el estrés eso es tener ganas de apoyar el equipo no te dejas de alemán ¡Celaya! ¡Celaya! salir campeón por una copa yo no cambio el corazón ¡Celaya! ¡Celaya! nunca te vamos a abandonar ¡Celaya! 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 aquí viene la alegría seguimos con la alegría porque ya metieron el segundo gol el gol número 2 de este juego que la verdad el Celaya pues es dejándole en grande ahí está la porra ahí está la hincha porque pues solo siguen con toda la felicidad porque van 2-0 entonces imagínense ustedes cómo se sienten aquí los Celayenses ¿no? ¡Emocionante! ¡Con toda la energía! ¡Vamos! ¿Qué tal amigos de Alma Viajera? el día de hoy nos encontramos en el estadio Miguel Alemán Valdés un estadio que guarda historia en este estadio jugaron por allá en 1995-96 tres históricos del fútbol mundial Hugo Sánchez, Emilio Butragueño y Miguel González Michel imagínense la vibra lo que se siente estar aquí y hoy bueno tenemos unos toros de Celaya en la división de ascenso ojalá que pronto la porra pide que sean campeones y pronto puedan regresar a la primera división tan anhelada y llegar a formar un equipo como aquel de esa década vamos a ver qué opina la gente bueno vamos a ver qué nos dice la gente si se acuerda de este gran equipo y por qué son seguidores de los toros de Celaya vamos a ver qué nos dice la gente hola señor buenas noches ¿le vamos a hacer una entrevista? ¿muy rápida? ¿cuánto tiempo tiene siguiendo a los toros de Celaya? desde el butragueño eso le iba a preguntar le tocó ver el equipo de butragueño Hugo Sánchez, Michel así es ¿y qué pasaba con ese equipo? ¿cuál era la diferencia que tenía? ¿sí marcaban de verdad ese fútbol europeo? ¿lo complementaban aquí en Celaya? sí, no, sí, sí, fácil mucho juego, mucho toque de pelota es que lo que nos caracteriza es el toque de pelota porque es como se la van llevando así, así, así y es como llegan a la frontería a compraría sí se veía diferente pues sí, claro y de los tres ¿quién sería más sencillo? ¿Hugo y utragueño o Michel con la gente? utragueño ¿utragueño es lo más sencillo? sí, sí ¿a usted le tocó saludarlo o no? no, no no, yo aquí en mi modo ella sí a ver señora platíquenos platíquenos, le tocó saludar a butragueño a usted sí y era una persona sencilla sí ¿y por qué lo saludó? ¿dónde lo vio? ¿qué pasó? mis hijas mis hijas venían a la gimnasia aquí a la deportiva y ellas entrenaban y a los entrenamientos la gente se acercaba a saludarlos a pedirles autógrafos ¿y el sencillo daba autógrafos y todo? él y Michel ¿Hugo Sánchez no? muy presumido ¡ah que caray! venía muy elevado el hombre y ya no hacía nada aquí ¿y Michel y utragueño sencillos con la gente? sí muy sencillos no pues bueno me da que bueno que sigan apoyando fíjense ¿es de qué? ¿95 más o menos cuando estuvieron aquí? de 95 todo el equipo de todo el equipo de de esta temporada es un equipo excelente pues bien amigos de Alma Viajera seguimos aquí en el estadio viendo el partido donde los toros del Atlético Celaya van ganando 2 por 0 a el Correcaminos vamos a ver las impresiones de la gente amigo ¿desde cuándo viene a los partidos? ¿desde cuándo sigue a los toros? desde que ascendieron al ascenso desde que estaba en segundo el Celaya hasta que subieron al ascenso usted es muy joven ¿no? ¿cuántos años tiene? ya tengo mis añitos tengo 39 ¿pero le toco Butragueño, Michel? ¿es de lungo? ¿sí? ¿les tocó? yo me acuerdo que mi papá me traía cuando estaba el equipo en primera me traían en el estadio ¿y qué diferencia le veía aquel tiempo ahora? ¿si era un buen equipo en aquel momento con ellos? ¿si daba una diferencia? pues mucha tan solo con ellos tres que estaban Michel Butragueño Hugo Sánchez un equipazo que era en aquel tiempo pues bien amigos este ya vimos las impresiones de la gente de lo que era el Atlético Celaya en tiempos de Michel de Hugo de Butragueño y bueno la respuesta hoy de la gente de todos es muy buena podemos ver las laterales casi llenas y bueno tienen equipo tienen equipo para poder ascender ojalá que que este sea su torneo ojalá que se les dé este el campeonato para que puedan ascender y sueñen una vez más como aquel equipo que tuvieron con esta tercia de campeones con el Real Madrid Hugo Michel Butragueño ustedes ya escucharon las impresiones de las personas la señora que conoció este a Butragueño que decía la sencillez de Butragueño así como de Michel y bueno pues vamos ahorita a ver qué más nos opina la gente vamos aquí con la gente joven vamos a ver qué nos qué nos dicen puede dar una entrevista adelante con los dos a ver chavos ustedes son relativamente jóvenes ya no les tocó Butragueño Michel Hugo ahora a qué aspira los toros del Atlético Celaya no pues se ve que tienen buen juego ahorita estamos viendo que pues están teniendo un buen partido a pesar de tener uno menos pues se han parado bien qué le falta para ser campeón a los toros híjole pues yo diría que que nada trae un buen juego esta temporada se ve buena vamos a ver cree que sea la buena esta es la buena bien amigos la afición pide el triunfo ahorita nos decían de los de seguridad como pues bueno no sé hasta dónde limiten la libertad de expresión al decirles que no no le gritan a los jugadores pero bueno bueno amigos pues ahora sí que ya se acabó el juego ya se acabó el juego ya nos venimos a lo que nos gusta al gritar a cenar no de verdad teníamos mucho hambre después de estar bailando y gritando con la porra mientras acá nuestro otro equipo pues se fue a hacer esas entrevistas que bueno esperamos hayan disfrutado de este encuentro que de veras se vive como otra sensación más tienen que si nunca han ido a un estadio la verdad yo es mi primera vez y la verdad es una emoción muy padre te contagia la vibra de la gente esa energía es muy padre sí y bueno pues aquí en la mesa pueden ustedes ver a todo el equipo verdad Ale sí claro aquí nos acompaña nuestro compañero Eber Herrera que ahora sí que es el experto en lo que es el fútbol sí porque nosotros andamos muy perdidos qué tal ese encuentro de fútbol cómo ves que se disfruta desde ahí estando en las gradas pues bueno experto como dice Ale pues no tanto pero este en algún momento nos gustó el fútbol este y hoy lo vivimos de una manera distinta la verdad es que la gente de Celaya muy cooperadora con las entrevistas con querer participar sí la mayoría bueno fueron de todas las edades yo les decía edades colores y sabores este la mayor parte de ellos que eran adultos recordando aquel gran equipo de Celaya de primera división del 95 96 con tres grandes futbolistas emilio butragueño este miguel gonzález michel españoles ellos y hugo sánchez sí que aún cuando alguna de las entrevistadas nos decía que hugo sánchez este era algo despota algo sangrón pues bueno para mí siempre va a ser el mejor futbolista de todos los tiempos alma ale y bueno fue un partido la verdad interesante a Celaya le expulsan a un jugador y aún así se impone al equipo de corre caminos sí ojalá que Celaya ojalá que la gente bonita de Celaya pueda disfrutar nuevamente de un equipo en primera división y que haga esa conexión que hace más de 25 años lo tuvieron con un super equipo entonces la verdad es que si fue disfrutar de este encuentro disfrutar de la porra disfrutar de la gente los niños bueno ya podrán ver ustedes el video y las entrevistas y bueno pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan permitido el día de hoy de manera improvisada pero colaborar con ustedes y bueno pues ya es momento de ah no Ale todavía no le traen sus tacos es que ya pedimos por aquí tacos es que de regreso a donde nos estamos hospedando amigos encontramos esta taquería que se nos antojó verdad desde que vimos el trompo wow el trompo antojable los tacos al pastor y luego barato barato realmente el taquito 10 pesos miren bien servido incluso yo pedí que mi carne estuviera más doradita que no fuera tan directo del trompo sino que la pusieran en la planchita y miren así es como me trajeron mis tacos y luego acá de este lado les presumo nos dejaron este platito con cebolla morada cilantro para que cada quien a su gusto bueno pues ya le ponga su verdura y luego acá le mira todas las salsitas verdad roja verde otra verde otra verde mira al mitad de aquí ponen hasta como pico de gallo ajá pepino pepino limón y cebolla como curtida también o sea que está muy bien buen completo que pediste sale una venta de urchaca riquísima también tienen por ahí agua de jamaica refrescos café de todo venden aquí y de cenar que pediste me pedí también unos taquitos pero esos incluyen una papa a ver ahorita como me los traen ahorita se los preso y vean nada más ya me trajeron mis taquitos muy bien servidos se ven súper ricos huelen súper rico y con su cebolla con su cebollita 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 se ven muy muy ricos ahora les platicamos pero ya estoy disfrutando muy buenos y como siempre decimos sale pancita llena y corazón contento contento sí claro nada como comer sí después de buena divertida buen ambiente que nos la pasamos allá en el estadio comimos bien sabroso bien rico sí la verdad que desde que pasamos déjenme les comentamos desde que pasamos rumbo al estadio vimos aquí este trompo ¿verdad? nos llamó la atención qué rico qué rico y ahorita que salimos del estadio con mucha hambre dijimos hay que llegar a cenar y de veras que no nos equivocamos no aquí se llama el sazón oaxaqueño taquería sazón oaxaqueño amigos aquí la pueden encontrar en Celaya está sobre la calle camino a San José de Guanajuato ay se lo recomiendo vengan si viven aquí en Celaya o vienen a visitar Celaya tienen que venir a esta taquería de verdad sirven los tacos de verdad muy bien servidos y el sabor está muy rico los precios al mitad muy accesibles sí realmente el taquito como lo dijo Ale con mucha carne y tan solo 10 pesos los que nosotros pedimos ya hubo el otro platillo que pidió Ale que llevaba una papa y una cebollita asada y también súper económico ¿verdad Ale? muy económico entonces también te ofrecen agua fresca yo pedí de jamaica Ale de horchata y muy rica muy natural ¿verdad? entonces amigos pues ahí está una opción abren todos los días todos los días está abierto abren a partir de las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana y lo que son los viernes y sábado desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana o sea que si te vas de fiesta ley y te quedaste con hambre llegas a cenar si seguro puedes pasar aquí por tus taquitos y ya y el servicio rápido muy higiénico y de veras pues se los recomendamos y bueno pues en el estadio también allá disfrutamos de nuestra botanita ¿verdad? si nos compramos las papitas bueno ahí en los estadios pues siempre los precios si son un poquito más elevados pero bueno creo que vale la pena el disfrutar de alguna botanita mientras disfrutas y convives en el estadio con pues si disfrutas de todo ese ambiente las papitas fue un costo de 60 pesos por ahí también compramos un vasito de cerveza este fue de 90 pesos ¿verdad Almiten? chiquito chiquito más o menos y la entrada solo 95 pesos y hablando de la entrada bueno pues queremos agradecer todas las facilidades que nos fueron otorgadas porque déjenme decirle que fue de pronto que organizamos el llegar directamente al estadio para grabar y en el camino se comunicaron con la directiva del equipo de aquí de Celaya y bueno pues ellos muy amablemente anotaron nuestros nombres y nos dieron nuestro café como acceso de prensa e incluso nos mandaron a palco claro no usamos el palco pero si nos dieron el acceso para estar en él nosotros bueno nos fuimos a gradas donde estaba el ambiente pero de veras muchísimas gracias gracias a la directiva por todo ese apoyo que nos brindaron y amigos pues los invitamos para que nos sigan acompañando en más videos continuaremos por acá en Celaya llevándoles pues más de estos lugares hermosos bellos y de veras maravillosos que tiene nuestro México claro que sí síganos acompañando para mostrarles más de ello nos vemos hasta la próxima gracias gracias